Mira, vienen 25 jinetes. La calidad del evento pues es precisamente lo que estamos comentando ahorita. Queremos ya que, les platico un poquito, antes en los 90s, Juárez era, éramos los competidores número uno a nivel nacional. Ahora, por lo que está pasando, queremos que realmente vuelan juntos. Hoy hay muchos rodeos en toda la república y nos están acompañando los mejores jinetes que andan ranqueados en todos los eventos. ¿Verdad? Este, es algo muy padre y es lo que queramos que Juárez vuelva a tener y que vuelva a tener los atractivos que es el rodeos. ¿Cuántos toros vienen? O que vienen 15 toros. Es una selección de toros. Vienen toros, como comentábamos ahorita, son toros que vienen invictos. ¿No entiendes? Inclusive hay premios adicionales por parte del ganadero. Por ejemplo, viene un toro que trae ahorita 14 mil pesos en el hongo. O sea, eso es fuera de la competencia que si el jineto se lo saca a la, se la da a esa. ¿Cuántos, de qué partes del país vienen los competidores? O que vienen de Guatemala, Brasil, Costa Rica, viene uno de Estados Unidos y obviamente los mexicanos. De Colonia Dublán vienen unos. ¿De aquí de Juárez hay un competidor? Sí, claro.